Hola, a ver... ¡Venga! ¡Jajaja! Hoy, en el freno de cartelera, vamos a presentaros Luna Nueva. ¡Ah! ¿La habéis visto ya? Decidme que sí, por favor. Yo le voy a comprar las entradas. ¿No habrás cogido dos? Creo que sí. ¡Oh! ¡Dentro vídeo! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué quiero! A ver si hay mucha razón para acceder con mi... Entonces puedo llamar a ti. Es mi cumpleaños. ¿Puedo pedirte algo? Bésame. ¡Felicidades! 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 ¡Qué tina! ¡Ay, qué majaba! No hacía falta, Dani. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántos cumples? ¿18? ¡19! ¡Viejita! ¡Ay, qué majaba! a los regalos de cocina ay a los regalos o la foto la foto foto que mazo que es feo no suben nada a ver a ver ay los regalos toma agrabalo vale a ver yo primero oye mi pelo oye mi pelo toma esto para los pies siatelo dos horas cada dia dos horas eh no una ni tres venga ya empieza ya porfavor las dos horas pero los pies tontas no te puedo ay que mal huele bueno ahora vamos a salir ya 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 toma tu protesta que nombre eh damelo mi cariño que te lo guardo jajaja bueno si oye ay pero que tonta oye que tonta es bueno ahora el mio ay bueno bien que sera que sera que sera ah me he cortado me desangro me desangro me estoy desangrando me he cortado vela 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 me estoy desangrando oye no canta sangre te voy a atacar no lo que ha pasado con yasper no ha sido nada no ha sido nada comparado con lo que podria haber podido pasar te prometo que no volveria a pasar por estas famosas ¡Suscríbete! ¡Yay! ¡Corre, corre! ¡Vena! ¡Vena! ¡Tápido, Vena! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pichtigos! ¡Guau! ¡Apíralo! Acabo de tener la visión ¡Édol! ¡Te vas a iludar! ¡Vamos a Ulcerra, yo! ¡Vamos a Ulcerra! Chicos, os voy a repetir. Tú eres Edward, el famoso de la escuela, ¿no es cierto? Eso sí, tío. ¿Y tú eres Edward? Cierto. Señor Cristo. ¡Llega la luz para allá, te voy a bajar! ¡Tú chacás! ¡Llega la luz para allá! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.